Vaya y nosotros aquí como Agüemayo esperando la piña Que venían los chapines que siempre... ¿Qué mi amor? ¿Qué pasó mi amor? De verdad mi amor. ¿Y qué más mi amor? Está esperando la piña usted y no viene ¡Ah! ¿Qué chamoy y qué más dijo que le echaba? Aguante Yo, estos son otros Yo creo que son otros, pero si son chapines Son chapines por... O sea que sí pueden ser los mismos Pero andan varios Entonces meten unos en unas colonias Otros en otras Pues allá la va a hacer y nosotros aquí esperándola A ver a qué hora nos lo viene a prepararla ¿Y a dónde está? Ahí están Ay Dios, dijo mi madre Mi papi Sí Quizás están vendiendo más ahí Creen que nada que hasta la gata La lulu Todos están aquí esperando la piña ¿Y será qué? Allá la trae Ay, ya la vamos a preguntar Porque no quiso llegar hasta aquí con la carretilla ¿Y qué? ¿De qué es eso el gas? Sí La carretilla La carretilla No, no entiendo ese volar ¿Hola? Sí, no No, aquí tienen que dar vuelta Aquí dan vuelta todos los carros que entran aquí Para que tenga dolor y pueda acercar fácilmente en una fuga ¿Qué le pasó? En caso de... ¿Qué le pasó? Dice ¿Qué es eso? Una carreta ¿Le anda fallando una llanta? Sí ¿Y como soluna tiene? ¿Y por qué no entraron hasta aquí con la carretilla? ¿Por qué no tiene? Se le cae en la piña Ah, vaya, vaya, mire Queríamos mostrar ¿Qué le hacen a la piña ya? Porque aquí no les he echado a la piña entera Es uno que es la mitad de seguro No, la mitad Ahí anda la otra mitad De la que no le echó Dice la Judy, mire, ve ¿Esa es la mitad que él la echó? Sí ¿Va por llegarle a mí a mí? Sí ¿Ve? Sí, este, ve Sí, este Le levanta falta calumnia para usted ¿De dónde vienen ustedes? ¿A vender hasta aquí? ¿De Guatemala? Santa Rosa ¿Y cada cuánto vienen por aquí? Porque yo no lo veo muy seguido Cada 15 o 20 días Cada 15 o 20 días Santa Rosa de Lima No Santa Rosa se llama ahí Sí, en el departamento Ah, y Colonia del Cocotillo Ah A esa aldea Quisiera ir a Guatemala a pasear Pero como hay que No va, solo con el Duy se puede pasar Ustedes solo con el Duy Paz ¿Dónde tienen pasaporte? Sí No, solo en el país Ah Vaya y este Ajá 90 días para estar aquí Ah, 90 días para estar aquí A los 90 días Tienen que regresar otra vez Y si no regresan A los 90 días Multa de 50 dólares Ah, de verdad Vaya, no sabía yo No sabía yo Ay, qué barato Dice la Jessica Mentira No, y este Qué bueno Que anden rebuscando Vendiendo hasta aquí Porque La verdad es que yo creo Que todos tenemos necesidad Y de alguna forma o de otra Tenemos que ganarlos la vida Así de que Miren mi gente Alguien se le antoja Lo que es la piña Con chamoy ¿Qué más le echaste? Al huaste Chamoy, tajín y al huaste ¿Y el picante que es chile? Es chile Ajá Sí, la gente Para que no ande diciendo Al huaste Diga amor en seco Ajá ¿Cómo le dicen ustedes? Pepita Pepita ¿Por qué lo hacen de la base? Ajá Le voy a pagar Porque creo que usted Quizás anda preciso Nosotros quitándole el tiempo ¿Qué decimos? Este Amor en seco No, hombre Ayote Por eso Pero también Es pepita Ajá Vaya Y este Ellos dicen Tajín y chamoy Es lo único que dicen Y aunque lleve la del huaste Allí en gregado Ajá ¿Quiere decir algo? Juan dice una frase Que es Chamoy Sí ¿Sabes por qué tiene Esa maña Juan De decir eso? Díganle pues Solo eso dice Sí, así dice Chamoy ¿Sabes por qué dice así? Mira que él Me va jugando con la gata Anda, ve No, voy a ir con la gata Que lo va a aruñar Mira la buena Ajá A mí me aruñó en la mañana Yo ni está Heee Dale a probar a la judi Ya le di Ya le di Ya no quiere más pues Pero este volado Le echan aquí Esa Es salsa Esto que veo aquí Es lo que le sacan De la madera Cuando la están Como llama El polvillo Y a quien nos le echan Es el volado Es el amor En seco Al huaste Yo ayer compré Al huaste Allá en Junzonate Y el tajín Daba a la mujer Dólares Dos dólares Y bolsas de cinco dólares El tajín es rojo Entonces Y es el propio huaste Me imagino No, es que es bobotano Lo está Pero te dije Agarri un tato Mano aguada Tenga mejor Antes de que huaste Pueda Porque está ácida ¡Qué rico! Sí, no está bien dulce Anda Esa que anda en la mano Ya la vamos a reclamar ahorita Igual está No Está más dulcita Hasta con pies de Lulu Sí, es que está acidita No está bien No está bien dulce Dulce Aguada O sea, aguadita Del que no tenga tanto Tanto volar Steven, ya que ahora tienes miedo No pica Y tengo que estar pendiente Tengo que estar pendiente Del teléfono Me dijeron En el hospital Porque me van a llamar ¿Qué le van a hacer? Otra cirugía Y yo voy a aparecer Como con mojarra Alineada Digo yo que Chetan Está diciendo Está diciendo Vea allá la bus Está diciendo Que le hagan otra cirugía Para recibir otra dieta No me dijeron Mal calle Cree que Fácil es estar en dieta Si uno quiere hacer las cosas Y no puede Ni hacer chile pica No, si no pica Es como salsa Es como una salsa ¿Ese volado rojo Que le han echado ¿Qué es usted? Chamoy ¿Ese es el chamoy? Sí, es una salsa agridulce Es mexicana ¿Ustedes la preparan O la compran? No, esa ya la compramos ¿Ah, en Guatemala? Ahí arriba venden Ah, no Un naranjo venden Pero cuatro y algo Al bote Pero sí, mire Ve este Dígale a Jessica Que bien ácida está Dice que la dio mentira No, está bien Es el ácido No, no La tienda está bien Luchita Yo voy a tomar una onda Y es milagro Que la Judy está de acuerdo Con el vendedor No, yo estaba de ella Yo estaba de ella Ahí te llamaron Y es milagro Que la Judy está de acuerdo Con el vendedor ¿Ah? Aventuras en familia J6 Así de que ahí Vaya a suscribirse Que queremos llegar A los diez mil Y ahí se va a ver usted Que anda vendiendo Va pues Que le vaya bien Creo que nada Desde Guatemala Vienen a vender hasta aquí Y este ¿Esta es piña con chamoy? No Apóndeme la mica a mí Sí ¿Por cómo se llama este lugar? ¿Verdad que no he visto Que están puestos Que se han puesto Ah, sí Allá por San Pedro Va a caer por San Pedro Sí, allí he visto Un puesto de esos Yo donde Donde veo Donde veo Que están vendiendo De esa piña Es buena Así ya preparada Con ese Esto sí está rico Son como pequeñas Ociones de pizza Pero solo con salsa Ah, sí Sí, hombre Queríamos que el hombre La viniera a preparar aquí Para que vieran Cómo la preparaba Pero allá la preparó No pudo entrar hasta aquí Dijo que se le había pinchado Se le había pinchado La llanta al carro Dije Como solo una llanta Tiene No lo da en medio Pues así No lo da en medio No le pidieran una bolsita Al tajín Y el chamoy Y nosotros La partieramos No, era bueno Conseguirlo Fíjate Espera a ver Digo que allá arriba Venden pues En el súper Venden Allá arriba Y súper allá arriba En el súper Estoy diciendo Y allá arriba La tienda Se venden Ah, no, hombre Sí Venden el tajín Y el chamoy El chamoy Es como un bote De ketchup Y el tajín Es un botecito Como de esas Voladas Que vienen Y cuál es el tajín Allí El El chamoy Es el rojo Y el tajín Y el guay Están unidos Ah Dijo yo abuelito Ah Dije yo abuelito Y al niño Si le gusta Mirá A ver Como no le va a gustar esto Aunque le gustan Las naranjas ácidas No le van a gustar Es que le gustan Los ácidos A él le gustan Los ácidos Aquel día No, mami Me dice si está decidido No No, si ya probé una Yo Pero Pero sí No, si está algo acidita Yo le iba a decir Al hombre Yo Yo le quería decir Al hombre Lo que pasa Es que le dije Que a la Jessica Decía Es un boladito rojo Es un boladito rojo Es dulce Yo puedo opinar Entre nosotros Decir No, que ácida está Pero decirle a la persona Mire, fíjense Que a menos que las cosas Te enchucas Así sí Yo le digo Fíjense Que tienen sabrosito Como el pollo Como el pollo Que nos vendieron Aquella vez Que es mala experiencia No, es que sí Está como acidita Pero no ofende La acidita No, no está ácida Ácida No está Para comer así Con estos bolados Que le han echado Está buena Pero fíjense Que así como las he probado antes Yo dulcita Siento que le da más Ya no quiere Pues judía Agarre Sinvergüenza Agarre sinvergüenza Dijo O sea, sin pena Pues judía Ya fue al río No ha ido al río Yo antía No me acuerdo que día Fui Pérez mi amor Aquel día No me acuerdo que día Fui al río Porque no había agua Y me fui a bañar Y va que bien Poquita agua Lleva allá al río Poquita Y como con eso Con esto de la brisa No se estaba consumiendo ¿Cuándo fue a bañar? El día ¿Cómo andás por la clínica? Dije que por la clínica Ajá ¿Qué es lo que hago? Ahí también muestra ¿Qué es lo que hago? Pues sí Juega a la clínica Y todo Pero ya ve Pasó un dementado ¿Qué es lo que hago? Jura usted que no ¿Qué pasó? Dele Esta piña Le vamos a llamar La piña del relajo Oh sí ¿Por qué la piña del relajo? Steven La piña del relajo ¿Por qué? Porque tiene bastante Me urge Oh sí Así es Así es de que Nos vamos a ir dejando Aquí con este video Mi gente Disfrutando la rica Y deliciosa piña Agarra más judí La rica y deliciosa piña Está como un poquito Acidita Pero se siente No ofende Lo acidito Miraba la gata En el bosque ¿Cómo te llamas? Y es el papel ¿De qué evo? Y no del gas No era una carta Que le han mandado Me han mandado Y no Por eso estaba aquí Delgada A ver A ver Nos vamos a ir viendo En un próximo video Mi gente Salud Salud Bendiciones a don Rómulo Bendiciones Y hasta la próxima Hasta la próxima